Bueno, aquí tenemos la caja que vamos a mandar hasta Guatemala por medio de Quesal Express. Ok, entonces va a ir hasta Guatemala, ruta del Atlántico, kilómetro 15, lote 2, frente a San Pascual 2, zona 18, Guatemala, Guatemala. Y aquí podemos ver que está, va de parte de la Iglesia Nuevas de Gozo, Pastor Reverendo Teodoro Carreras, apartamento misionero. Como ustedes pueden ver, estamos esperando el B, que la va a recoger aquí en la casa. Y vamos a esperar, en un momento más llega el B. Aquí tenemos ya todos los datos, tenemos que poner todo lo que está, lo que contiene esta caja, lo tenemos que registrar y poner todos los datos, tanto nuevo como usado. Ok, aquí tenemos el recibo, verdad, de que van a ser dos cajas, un costo total de 340 dólares por dos cajas, 170 por cada una. Ya tenemos una y acá vemos que tenemos más cosas para la siguiente caja. Aparte de estas cosas que tenemos aquí, muchas de las cosas están en buen estado, la mayoría tienen que estar en buen estado y cosas nuevas que también vamos a mandarles gracias a sus colaboraciones, hermanos. Dios los bendiga.